¿Por qué nos asustamos? Tal vez una de las sensaciones que menos nos gusta. Cuando nos paraliza algo, cuando estás en una pesadilla y algo te persigue y tratas de gritar y no te sale el sonido. Hoy, en el mes del terror, toca responder esta pregunta. La respuesta a por qué nos asustamos está en la amígdala. Un órgano que se encuentra en el cerebro. Si te sientes bajo peligro o en amenaza, ¡pum! que se activa la amígdala. Y la amígdala va y activa al hipotálamo. Sí, parece que hablo en chino, pero básicamente son órganos del cerebro que activan a otros órganos del cerebro. Y el hipotálamo va y activa la glándula pituitaria. O sea, tenemos una cadena de activación de distintas partes del cuerpo. Todo eso va a terminar en que se segregan hormonas. Específicamente, y esta me cuesta pronunciarla, así que la voy a leer, adrenocorticotropa. No me juzguen, tampoco soy una máquina de memorizar cosas. Y en paralelo se activa otra glándula. Claro, es bastante lógico pensar de que si nos asustamos el miedo viene del cerebro. Pero esta glándula que se activa viene de los riñones. En la parte superior de los riñones, es la glándula suprarrenal. Y esta, específicamente, libera epinefrina. La mezcla de ambas hormonas, ¡pum! Generan una nueva que se llama cortisol. Vayan anotando para su examen de biología. ¿Y el cortisol qué es lo que hace? Pues esta madre te aumenta la presión del cuerpo. Y te aumenta el azúcar en la sangre. Específicamente el azúcar que se llama glucosa. La que usamos como principal fuente de energía. Y, dato curioso, también se desactiva el sistema inmune. Con todas estas reacciones, podemos dar un golpe energético en el cuerpo por si necesitamos huir. Toda esta cadena de eventos parece absurdamente larga. Si tenemos que arrancar del peligro, no podemos esperar que una glándula active la otra. Que esta active la otra. Que se active otra en paralelo. Y que las dos reaccionen para aumentar cosas en el cuerpo para que recién te asustes. Sería estúpido porque nos pillaría algo de golpe. Pero eso es porque no funciona mucho el sentido común aquí. Ya que toda esta cadena de eventos ocurre en milésimas de segundo. Y eso hace la diferencia que nos permite sobrevivir o morir. Evolucionamos esto hace mucho tiempo de animales anteriores a nosotros. Para evitar peligro real de predadores que nos pudieran comer. El día de hoy sientes miedo porque tu crash no sabe si le gustas o no. Octubre es el mes del terror. Donde toda la ciencia de Wikiseba estará enfocada a este tema. Antes de terminar, un agradecimiento a todos aquellos que me apoyan a través de patreon.com. Y también a todos los que me apoyan aquí en YouTube con regalos. Recuerden que para mandar regalos aquí en YouTube, donde están las opciones, hay una parte que dice dar gracias, sale un corazoncito. Y también dar las gracias a aquellos que le dieron clic al botón unirse, que está al lado del botón suscribir. Aquí están apareciendo todos los que me han apoyado. No olvides también darle a la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos. Recuerda que puedes encontrar todas mis redes sociales en el enlace que te estoy mostrando aquí en pantalla. Videos todos los días. Soy Wikiseba y este es el lugar donde el conocimiento rompe la realidad. Adiós Wikisapiens.